Gracias. 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 Y estoy aquí medio ciego, pero bueno, algo hacemos. Listo. El grupito número uno, muchachos. Vamos a mostrar lo que hicimos. Mayerli, Alejandro, Juliana. Ah, ustedes son el grupo tres, qué pena, hombre. No, 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 qué pena, disculpen, soy el peor. El grupo dos. A ver, no no, 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 qué susto, qué pena, soy el peor, el peor con razón vale, no me quiere, güey, madre, qué se va a hacer. Listo, hijos, espere, pues, vamos a hacerle a esta vaina. Organizo esto aquí. Bien juicioso. Ahora sí. Vean, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle colorcitos a esa vaina. Muchachos, vean, me disculparán lo que voy a hacer aquí. Listo, pero voy a cambiarle los números a estos grupos para que nos queden en orden. Vean, los cinco primeros que antes se llamaban el grupito dos, se van a quedar llamando el uno. Vamos a poner los moraditos, vean. Estos van a ser el uno, 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 uno y uno. Los que se llamaban, hijo de madre. ¿No me colocó el nombre del grupo y ya? ¿Y número? Sí, sí, no, ya ahorita vamos a hacer un ejercicio donde ustedes le van a poner nombre, van a hacer una vaina grandecita, espere, pero por ahora, no entrédame aquí. El dos, estos son el tres. Esto. Los que antes eran el ocho, que solo son cuatro personitas. Vamos a mirar a ver cómo vamos a meterles otro ahí. Vean, estos van a ser el cuatro. Los del nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos van a ser azulito, claro. Listo. Y estos van a ser el cinco. Listo. Los del grupo diez. Uno, dos, cuatro, cinco. Listo. Vamos a ponerles por ahí otro colorcito. Este rojito. Claro. Listo. Estos son. Estos uno, dos, tres, cuatro. Por aquí tengo un grupito de cuatro. Vamos a ponerle a estos. Que sean. Ah, bueno, no. Estos de aquí van a ser el grupo seis. Estos van a ser el grupo siete. De cuatro ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, no, cinco. Estos van a ser el grupito ocho. Vamos a ponerles colorcito aquí bien chévere. Estos van a ser el grupo. Un solterón. Estos verde guacamaya van a ser el grupo. Eso es. Señor. Vea, usted puede mover la casilla 40 a la línea roja. Que el compañero hace parte del grupo. Pero hermano, a ver. Tengo estos cinco personajes aquí. Pero para que me explique, tradúzcame eso al país, hermano. Ya tengo aquí cuatro. Ahí en la casilla donde dice Javier Araqui. Es el perteneciente al grupo siete. El que estaba con rojo. Javier Araqui es del grupo siete. Me está a ver chingo. Uno, dos, tres, cuatro. Listo. Entonces este mancito queda del grupo siete. Ya le ordenamos eso, pues. Entonces, Beatriz, Gustavo y Santiago van a ser el grupo once. Ok, profe. Listo. Profe, buen día. Sí, señor. Cuénteme, hijo. Profe, yo ya estaba con un pito. Estoy viendo que Gustavo está dos veces, profe. Está acá en el once y está en el siete con nosotros. Ahora somos el tres. Gustavo está en el tres. Espere, pues. Ah, no. Este mamá. Pues eso lo escribieron ustedes mismos pelados. Bueno, vamos a, entonces vamos a eliminar esta fila de aquí. Profe, es que Valentina está tratando de ingresar. Yo no tengo ya restricción. Ya ustedes pueden entrar solitos. Yo ya les abrí eso para que entren solitos. Listo, ya le digo. Listo. Bueno, entonces mire, hasta el momento. Voy a volver a ordenar esto otra vez. Bien chévere aquí. Ordenar de la a la zeta para que ya el grupito siete me quede bien. Que son estos de aquí. Listo. Y vamos a ponerle entonces el colorcito moradito aquí. Bien chévere. Lista la vuelta. Vea, hijos. Yo aspiro a que haya más gentecita que de pronto no ha venido a clase. Y puedan, entonces, conformarse un grupito más grande. Si quiera de tres o de cuatro personitas con el once. Pero yo no puedo, no puedo tener grupos de más de cinco. Porque no es por resabios, sino que esos son las órdenes que a mí me dan. Listo. Y a la universidad se las da el ministerio. O sea, que pailas. Ahí no hay tutía que valga. Vamos a verificar que no haya un grupo de más de cinco. Aquí van cinco. Aquí van cinco. Aquí también van cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Vea, aquí hay un grupo de cuatro. El de Patricia Mercedes Blanco. El de Jorge Andrés Ballesteros. El de Luis Miguel Gutiérrez. Y el de Jorge Hernán Obando. Es de cuatro. Jorge, si hay alguno de los dos que están sobrando ahí. Se puede hacer con nosotros. Beatriz o Santiago. Si están ahí en clase. Perdón, en el de nosotros estábamos cuatro. ¿En cuál está cuatro? El de Patricia. Sí, aquí falta uno, entonces. Pero está Hernán, están dos Jorge, Jorge y Steven. Que hoy está. Steven falta, sí. Ah, pero ahí no estaba ese malo. Veanlo aquí. Pero él mismo nos ha colocado, entonces. Steven, ¿está por ahí? Es que está incapacitado. No, él hoy está en urgencias. O sea, que por ese lado bailas, porque entonces ya aquí queda Steven Fuentes, ¿sí o no? Ah, sí, correcto. Entonces, espere, pues yo regreso. Insertar una fila. Y este es el del grupito. Y este man se llama Steven Fuentes. Steven Fuentes. Listo, ya ustedes le dicen al hombre que termine de diligenciar esta vaina aquí. Sí, con el colorcito, ¿sí o no? ¿Y las con los micrófonos ahí, muchachos? Hay una flecha con el color abierto. ¿Y es? Luis. Hola. Un grupo le faltan dos. Beatriz y yo, pues, todavía no tenemos como bien definir el grupo de nosotros. No, pues, parceros, que ustedes se durmieron chino porque no vinieron a clase esa vez, hermano. Pero no. Vean. Vamos a hacer un triqui-traqui. Apenas llegue otro personaje por ahí o dos más, los meto aquí para que no queden solitos. Y si no, les tocó a ustedes camellar a todos los hijos. Listo, profe. ¿Y Gustavo? ¿Gustavo está en clase? Gustavo. Venga, a ver, yo no veo ningún Gustavo por ahí. Gustavo Romero. Gustavo Romero ya está en el grupo tres, véanlo. Los falció. No, profe. Hay que acomodarnos. Listo, profe. Gracias. No, nosotros esperamos a ver. Así lo tengo yo armado. Gustavo ya estaba en ese grupito. No sé si Gustavo está por ahí, que hable ahora o calle para siempre, porque pronto podemos cambiar a Gustavo para que quede con ustedes y que a un grupito de cuatro y otro de tres para que no quede tan dispareja la vaina. Gustavo está por ahí. Buenas, profe. ¿Sí está, chino? Sí, sí, estoy en clase, sí. ¿Qué opina usted de pasar? Sí, estaba escuchando. ¿Qué opina de pasarse para allá para el grupo que están solamente dos personas, chino? Profe, pues que la verdad, pues ya con mis compañeros que estamos, pues ya como vamos bien y pues. Listo, palo, listo, no hay problema. Qué pena, de verdad, pero ya sin sinergia. No, yo también. Yo hubiera hecho la misma más trabajo. Oigan a este. Yo bien vago, no. No, de verdad, qué pena. Es que ya estamos así bien armaditos. Listo, entonces vea, estos dos personajes quedan a la espera de que se vincule por ahí algo otro. Listo. Apenas que llegue otro, lo pongo ahí con ustedes, muchachos. Por el momento les tocó así. Y si no llega nadie, pídanle a la Virgen que les ayude. Lo más seguro es que ustedes dos pierden esta vaina porque eso es demasiado trabajo para dos. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? La repiten. Si cualquier cosa, la repiten el año entrante. Listo, no. Mentira, no es de jugando. Miramos a ver cómo hacemos. Listo. Un abrazo de repite, profe. Y ella también estaba ahí diciendo que no tenía grupo. ¿Quién no tiene grupo? En el grupo de WhatsApp dice una, ahí aparece Gera. No, es que el grupo de WhatsApp. No, es el mismo, es Gustavo. Ah, ya, listo. Qué pena. Paila, paila. Esta persona está metiéndose al enlace equivocado. Esta personita está metiéndose al enlace equivocado. No, ya, profe. Ah, bueno, sí, porque yo no tengo restricción ahí. Ustedes pueden ir. No, ya, profe. Ya puede ingresar. Listo. Patricia Blanco, ¿no? Ya puede ingresar. Antes, baje la armada. O sea, la bajo yo. Ah, lista la vuelta. Bueno, muchachos, pilas, pues. Entonces, ustedes ya hicieron, según tengo aquí en mi superarchivito, ya hicieron el taller. Ah, hicieron el taller individual. A la pena, sí, güey. Pucha, no, tenemos goleo a la lata, pelados. A la lata. Entonces, ustedes van a hacer en este momentico. Ustedes no han hecho el castillo, entonces, ¿sí o no? No, profe. No, profe. Una vez llegues a manos a la hora, vean, esto es. Trabajo en equipo y trabajo bajo presión, mis amores. Pidas, pues. Piden lo que viene, que es bacano. Vamos a hacerle a esto. Esperi, ¿dónde está esta vaina? ¿Qué se me hizo, hombre? Velo aquí. Listo. Este. Vamos a hacer el taller número dos en este momento, muchachos, pilas. Estamos en el, estamos en el módulo uno. Ustedes ya saben, pues, cómo están los equipitos conformados. Vamos a ponernos juiciosos y vamos a crear grupitos de WhatsApp que tengan todos los integrantes del equipo. Bien chévere. Ah, me imagino que esos ya lo tienen hechos. Vamos a hacer el taller número dos, pilas, pues. Esto es trabajo en equipo. Trabajo en equipo. O a la lata. Y tenemos que hacerlo en 15 minutos, hijos. Pidas, pues. Si esto deja, pues, aquí. Es que volver a caer al hombre. Es total malo cuando me ponía así. Ya lo hay. Y, pues, lo que vamos a hacer, aplicar algunas de las actividades del desarrollo de software en un proyecto colaborativo, mis hijos, en grupos de cinco estudiantes y uno de dos. Y de manera colaborativa se debe elaborar el dibujo de un castillo. Se pueden usar las herramientas. Se pueden usar las herramientas draw.io o la herramienta lucid chart o la que les dé la quieren. ¿Listo? La que ustedes quieran. Con tal de que permita trabajo colaborativo. ¿Listo? Eso es todo. Instrucciones. En tres minutos, crear un diagrama en blanco y verificar que todos los integrantes del grupo puedan trabajar en el diagrama. Y en doce minutos, elaborar una primera aproximación al dibujo. Tienen 15 minutos para hacer esa vaina, pelados. A correr. Son las diez y trece. A las diez y media, el cuemichiga, los castillos tienen que estar listos. Diez y media, castillos listos. Ahí está, al aguanto trí, se fue. Dejo de compartir para no estorbar. En bombas, pues, hijitos. Dejo de compartir para no estorbar. 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 ¿Qué onda Gustavo? ¿Cómo andamos? Bien, bien, hagándole aquí. ¿Tienes el micrófono abierto, hijo? Gracias. 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 Hijitos, yo ya les había dicho que este ciclo no puedo diligenciar asistencia por nadie, muchachos. Casi me hacen echar del trabajo el ciclo pasado. Entonces, la orden fue que yo no puedo diligenciar asistencia por ustedes, hijitos, entonces, para que no se les olvide diligenciarla. Gracias. 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 Iniciar asistencia por nadie, es responsabilidad de cada uno, la asistencia está abierta. Yo soy muy reiterativo con eso, al comienzo siempre digo, diligencia en la asistencia. Es la responsabilidad de ustedes, muchachos. Si no lo hacen, cada quien asume las consecuencias. Gracias. 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 Quedan dos minutos, muchachos. Pilafuede. 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 Listo. Pelavos. Quienes tienen el castillito listo, muchachos, para que lo vayan mostrando. Módulo uno. Ya, profe, ya nosotros el grupo uno lo tenemos. Lista la vuelta. Vamos a poner aquí. Taller 2 Voy a agregar el link para que lo suban Pero también lo vamos a mostrar Activar edición Taller 2 Taller 2 Esto está muy vicioso Si es que es bueno Listo, hijos Entonces, grupito Vamos a ver ¿Quiénes lo tienen listo? Que levanten la mano Grupo 1, el de Ángela Gómez Lista la vuelta Vamos a arrancar con Angie Angie, comparte Tu castillo, mi hermana El alma Make a presenter Change Muy bien Listo, Angie Ya puedes presentar el castillo, hija Nos avisan cuando ya se vea, profe Ahí viene Ahí viene, ahí viene Listo ¡Esa vaina! Listo Grupo número 1 Un poquito de trampa Creo que de ahí Es el mismo que tenemos allá En el coso No, pero está bien Vea, muchachos Trabajo bajo presión ¿Cómo les fue con eso, Angie? ¿Todo el mundo metió la mano Alguien por allá El chavo que no hizo nada Cuéntame No, no, no Pónganle cuidado Que nosotros Yo ya conocí a Lucy Char Un poquito de ciclo 1 Entonces ¿Qué hicimos con los chicos? Les dije Mire, coloquemos este Acá Este Listo Lo hicimos con este cuadrito Le colocamos aquí el colorcito Le voy a decir Ah, bien Súper Listo Entonces uno lo hace chiquitico así Le coloca el colorcito Le coloca aquí Borders Si quiere o no quiere Pero lo hicimos tan cual El profe está en el En el Por eso me pareció Excelente Por eso se me pareció tan Fantástico Duplicamos 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 Esto lo podemos separar Esto lo podemos separar Esta es otra figura Que también ya la separamos Excelente O lo hicimos con este Y este lo hicimos con este Excelente La banderita Excelente Con esta Y las casitas Las puerticas Con este Pero aquí sí hay que hacer Ah, no, no, no Es una dura Mi hermana del alma Y ahí Y las flechitas Estas las linecitas También pues con el mismo Pero pues haciéndole El trunquis Aquí de que uno dice Por ejemplo Le dice aquí Ayudita Si dice Busque de función Uno le dice Girar Figura Excelente De girar figura Y acá uno le puede decir Cuánto quiere De rotación Entonces Con esta Rotación ¿Cierto? Con esta Uno se da cuenta Aquí cuánto rotó Miren Entonces lo coloca aquí Y ya lo coloca Chiquiquitín Y hace la linecita Buen trabajo Excelente Listo Entonces Para que nos rindiera Pues quisimos Duplicar Duplicar Porque esta es la misma Torre de la 1 Esta es la misma Torre de la 2 Y aquí Y aquí nuestro Estaba en este grupo Estaba en este grupo Y cuando hay Esas manifestaciones Uno sabe que el grupo Va a ir súper chévere Entonces No dijimos nada En contra de los roles Hay tres personajes Que se sienten muy cómodos En cualquier rol Esmeralda Sí nos manifestó Que quería Quedar en tester Y yo me sacrifiqué De ¿Cómo se llama? De interfaz de usuario Por líder Por favor Que hicieron Que fuera el líder Entonces Pues bueno Listo Igual todos tenemos Que estar ahí En todo Exactamente Muy bien Perfecto Angie Me lo subes Ahora tú Que eres la líder De tu equipo Listo Vale Gracias Listo Que Vámonos entonces Con Ricardo Mi hermano Del alma Profe Buenos días Bueno Que hermano Estás Si es que hiciste Marcelo Listo Listo Sí señor No sé si ya se puede ver Sí señor Muy bien Perfecto Este proceso papá Bueno Primero que todo Quiero presentar El grupo Profe Estamos Laura Jimmy Andrés Y Leonardo ¿Cuál es el rol Suyo en ese equipo Hijo? Esther Excelente Entonces Nosotros Nos organizamos Incluso hablamos Muy poco Porque no No teníamos chat Ni nada abierto Pero si fuimos Cada uno Aportando una etapa Del proceso Inicialmente Comenzamos Con un objetivo Que era este Sí El castillito En segundo punto Hicimos Una planeación En cuanto A que iba a ser Cada persona Paredes Techos Ventanas Puertas Decoración Y pues Sencillamente Fuimos trabajando De forma Paralela En cada uno De los Objetivos Y de las Ahí están Dos Cinco personajes Muy bien Papá Y aquí Fuimos Registrando Los avances Del proyecto Excelente A las Y veinticinco Ya teníamos Proyecto Listo Con la Organización Que hicimos Muy bien Excelente Papá Así es la forma Si mis compañeros Quieren Aportar Algo Más Bueno Pues Aportar Dale Dale Bueno Básicamente Para definir Los roles De cada uno Cogimos La misma Encuesta Que el Profe Carlos Hizo Y elegimos Qué personas Habían puesto Los puntajes De uno En cada una De las De las Actividades Y según eso Pues Coincidencialmente Cada uno Tenía un uno En cada La preferencia Sí Entonces Pues Fue muy fácil Para Para nosotros Organizarnos Según eso Lista La vuelta Excelente Trabajo Muchachos Muy bien Yo quería Solo adicionar Una cosa Y es que El internet Es el que no ayuda Uy yo estoy aquí Con este internet Y me saca Dolores de cabeza Pero si la organización Y nosotros Hemos tenido Comunicación Desde el día Que creamos el grupo Nos hemos estado Chateando Hemos estado Hablando Todos enfocados Hacia el mismo horizonte Qué bueno Muy bueno Me alegra mucho Porque van a estar Casados Siete semanas Como mínimo Muchachos Lista la vuelta Muchas gracias Este grupito El líder del grupo Me sube eso Por favor Les necesito Que puse hijos Seguimos con Jorge Luis Uribe Petro Mi amiguis Cuénteme hermano Ahí ya puede Compartir Jorge Luis ¿Cómo le va? Bien Tu somaleta Sí Bueno Bien Aquí pues Ya el compañero Gustavo Lo tiene para Presentarlo Profe Lo hicimos Entre los dos Ah Si Se levantó La mano Hermanos Si Yo la levanté Pero igual El compañero Lo va a explicar Allá Listo ¿Quién es el compañero? Gustavo Romero Gustavo Levanteme la manito Chino Por favor Y Jorge Luis Me la baja Parcero Gustavo Romero Profe Es que Como ya estoy Utilizando Propiamente La aplicación Teams Entonces No sé Dónde es la manita Todavía Ay hermano Entonces ¿Cómo va a presentar Chino? Debe ser Por allá Donde dice Reacciones Vale Gustavo Yo la presento Entonces Y tú la explicas Ah Ya que lo tienes Listo Entonces El que vaya a presentar Levanten la mano Ahí Listo Ahí está listo Listo Jorge Ángale Pese Lo de nosotros Es sencillo Prof No importa Pero que lo hayan Hecho Hermano Es que La cuestión Que Pues Tuvimos nosotros Es que Tres compañeros No están Disponerles Ahorita Entonces Entre Jorge Y yo Lo hicimos Listo Listo Arrancamos De cero Profe Así que Por favor Discúlpenla No Está bien Hermano Lograron El objetivo Lástima Que Solamente Fueron Entre dos Pero bueno ¿Cómo va la comunicación Con el resto Del equipo Hijitos? Bien Bien Tenemos ya El grupo Lo bueno Es que Nos avisaron Desde un principio Que no estaban Disponibles Entonces Tanto Jorge Como yo Nos dividimos Ciertas tareas Y trabajamos De cierta manera Rápido Para hacer los dos En tan poco tiempo Y al igual Jorge Yo tampoco Conocíamos Muy bien Luz y Char O hace tiempo No la estábamos Utilizando Entonces Ahí hicimos Lo que pudimos Está muy bien No hay problema Si se da cuenta Si se da cuenta El tablero Es completamente En blanco Todas las cositas Todas las piecitas Fueron montadas De cero Listo papá Muy bien Les cuento que De lo que Digamos Los que no conocían La herramienta Les tocó cacharrear De eso vamos a hacer Mucho este ciclo Muchachos Vamos a cacharrear A la lata Listo Porque hay mucho tema Y nos va a tocar Hacer un montón De trabajo Pues por nuestra cuenta Pero listo Bacano Chévere Les creo Perfecto Luis Muchas gracias Listo Seguimos con Beatriz Beatriz Cuéntanos Hijita Buenas Profe ¿Cómo está? Bueno Nosotros Creo que Súper bien Trabajamos Ya le comparto Un momentico Ricardo El micrófono Hermano ¿Ya me ven? Excelente Listo Trabajé con Mi compañero Santiago Somos los dos Nos fue muy bien Trabajamos Nos Trindió el tiempo Le utilizamos Las figuras Le colocamos Ventanas Una Una bandera Creo que fue Excelente El partido Liberal ¿Cómo es la cosa Ahí? Rojo Profe Listo Ustedes son los que quedaron solitos en el grupo ¿Sí o no? Sí señor Todavía no se han agarrado las mechas Todo el pelo ¿Sí o no? No profe Hemos tenido una comunicación muy bien con Santiago Si nos toca trabajar solo dos para adelante Porque para atrás asustan Entonces aprendemos Muy bueno Excelente trabajo Peladita Entonces Ustedes dos Me suben eso Por favor Ahí Listo Profe Ya se los subo Muchas gracias Listo hermano Santiago Andrés ¿Me puedes bajar la manita ahí Beatriz? Ah no Santiago Andrés Yo era Que estaba con Beatriz Profe Listo hermano Beatriz me baja la manita Entonces Jorge Hernano Bando Hágale papá Muestra ¿Qué es usted que hizo Parcero? Una pregunta No hay valores No hay No hay valores No hay valores Obviamente Se enseña De Profe De esa venta Bueno Buenos días Resulta que nosotros No utilizamos Lucidchart Sino que Utilizamos Otra aplicación Listo Pero No sé Ay no Esto no era Espera un momento Por favor Tranquilo Joana tiene el micrófono Abierto Joana González Profe Qué pena Una pregunta Diga me gusta Esto Eso Lo sube Uno Por grupo O dos El grupo Solamente uno Por grupo De aquí para adelante Trabajos grupales Solamente uno Por grupo Listo Chino Pero Eso Si queda como Digamos Reflejado O algo así Porque digamos Puede ser que a nosotros No nos aparezca entrega Y Clarines Tranquilo Que yo tengo todo Aquí papá Organizadito Mi hermano Listo Profe Listo Grupo cuatro Qué belleza Papá Muy bien Esa parece la casa De Pablo Escobar Cuéntanos pues Jorge Hernán Cómo fue el proceso Ahí hermano Bueno Justamente hoy Nosotros fuimos Los que tuvimos Algunas dificultades Con Creo que dos de nuestros Compañeros Uno está en urgencias Como Steven No Jiménez No sé qué apellido Le puso Es Can Y Entonces bueno Hoy hubo esa baja Y otro compañero Que justamente Le tocó trabajar Y entonces ahorita Justamente nos dijo No estoy en el trabajo Entonces nos tocó Trabajar Los que quedaban Sí No pudimos Hablar mucho Por Es como En un audio Porque Alguno tenía Un problema También Entonces bueno Y Uno iba como Aportando Lo que Lo que Íbamos Mirando ¿No? Como que Alguno proponía algo Y otro Digamos le corregía De otra manera Y ya Pues este es el resultado final Esto es el Google Jam No tiene muchas opciones Como los e-charts Pero pues bueno Con lo que hay Se hizo esto Se hizo y quedó bueno hermano Perfecto Listo Se subsanaron ahí Las dificultades Muy bien papá Excelente trabajo Me suben Una personita Por el grupo Me suben ahí Por favor El trabajito Listo ¿Quién Algo otro grupito Que quiera presentar El castillo Muchachos? Joana Vamos para adelante Peladita Ahí puedes presentar Joana Y Jorge Hernán Me baja la manita Y por favor hijo Listo Ahí ya se ve Ahí se ve mi pantalla Profe Y muy bonito Además Bueno Nosotros también Lo hicimos en Jam No sabíamos Cómo hacer Trabajo colaborativo En Lucy Char Ni en Draw Entonces Pues lo más rápido Fue una aplicación Que ya hubiéramos Ocupado antes Excelente Entonces Pues No nos quedó Igualito Al dibujo solicitado Pero sí quedó Muy bonito Quedó muy chévere ¿Dificultades ahí Joana? No No Pues la realidad Es que O sea Fue como que Cada quien Empezó a buscar Una herramienta Para Para trabajar Y de repente Un compañero Pues Puso la liga El link de Jan Y ya Ya con eso Empezamos a trabajar Y pues bien No se han agarrado A las mechas Hasta ahora No No Porque Bueno Y espero que no Porque yo soy la que tiene El cabello más largo Entonces Lista la vuelta Muy buen trabajo Muchacha Excelente Listo De eso se trataba De hacer un trabajo Colaborativo Listo Entonces ya Arrancamos Con pie derecho Mis hijos queridos Entonces ahorita sí Vamos a ponerle Juicio a la vida Y ahora sí De aleveras Vamos a matarnos Ahora sí Vean hijitos Les voy a compartir Mi pantalla Tenemos que hacer Un trabajo Este trabajo Es Más pesadito Listo Se trata de la Conformación Del equipo Listo Y para eso Yo sé que hay Algunos grupos Que están incompletos Porque hay gente Cita trabajando Eso hay que entenderlo Listo Pero vamos a tratar De darle trámite A esta vaina Lo mejor que podamos Tenemos que Entregar un documento Y eso tiene que ser En bombas Hijos También Todo lo que vamos A hacer ahorita Es bajo presión Mis amores Conformar grupos De cinco personas Siguiendo los lineamientos Dados por el docente Que ese pecho noble Soy yo Listo Eso ya lo tenemos hecho Pero ahora Vamos a decir ¿Cuál va a ser El nombre del equipo? Listo Pónganse de acuerdo Y le ponen un nombre A lo equipo Van a ser un documentico En Word Listo Con todo esto Equipo Nombre del equipo Los pepitos Los lo que sea Van a decir Los roles que van a tener Se debe seleccionar Usando las preferencias De los integrantes Entonces El tester va a ser Pepito El líder va a ser Juanito El de la configuración Va a ser no sé quién Me van a definir eso Listo En un documento Los horarios de reunión Acuérdense que ustedes Tienen que tener reuniones Diarias de 15 minutos Pónganse de acuerdo En un horario Listo Eso me lo van a definir También en el documento Los objetivos De los miembros del equipo Se refieren a los objetivos Relacionados con el equipo Exitoso Tienen que ver Con la calidad esperada El cumplimiento De los planes Entre otros Deben poder ser medibles Y alcanzables en el tiempo Trabajo a la lata Y ahora sí ¿Qué va a ser cada uno De ustedes? El líder del equipo El líder del equipo Va a publicar El documento este Me lo va a subir A mí a la plataforma Muchachos Listo El administrador De la configuración Va a crear Una carpeta compartida ¿En qué? En Drive En Dropbox En OneDrive En lo que ustedes quieran Pero necesito La evidencia De que tienen La carpeta compartida Y que todos Tienen acceso A esa carpeta El diseñador De software Va a buscar Por lo menos Tres características Del lenguaje De programación C Y se las va a contar A sus compañeros Y además Me va a poner La evidencia De donde sacó eso En el documento El diseñador De la interfaz De usuario Va a elaborar Un logo Para el equipo Y lo va a meter Ahí también Lo va a meter En la carpeta compartida Y me va a poner La evidencia Del logo En el documentico De Word Y el tester Va a buscar Por lo menos Dos enlaces De páginas Donde se presenten Estándares O buenas prácticas De codificación En C-Chart Que es el lenguaje Que vamos a usar Va a publicar Los enlaces En un documento En la carpeta compartida Y también me va a poner Los enlaces Aquí También entre todos Van a hacer El manual de convivencia Muchachos Reglas generales Leer las reglas Generales De funcionamiento Del grupo Y discutirlas Entre los integrantes ¿Cuáles son las reglas? Que nos vamos a hablar Con respeto Que nos vamos a Respetar O a cumplir Con lo que nos van Poniendo en el equipo Que vamos a llegar Temprano O que vamos a ser puntuales En fin Lo que ustedes definan Pero necesito Que eso quede por escrito Y tienen 20 minutos Son las 10 y 50 A las 11 y 10 minutos Tiene que estar subido De esos muchachos Trabajo a operación A la lata En bombas 20 minutos Hijos Todo tiene que quedar Hecho y documentado Las evidencias Ahí en el documento Profe 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 ¿Se encuentra? Profe Sí Es que En el caso Que Dice que El líder Tiene que entregar El proyecto Y toda cuestión ¿Cierto? En este caso Nuestro grupo De líderes No se encuentra Disponible Entonces ¿Quién podría Entregarlo? ¿Cualquiera? Cualquiera Mi hermano del alma Lo importante Es que lo suban Y lo que Lo que ocurre Normalmente En los equipos De trabajo Entonces Si el man Se cayó En la moto ¿Quién va a hacer El trabajo De los Se paró El proyecto? No hay que Hay que recuperarlos De alguna manera Entonces Tenemos que ser recursivos Si el equipo No está completo Hoy Tenemos que Cubrir a esa persona Listo No hay excusas Pelados No, no Todavía está 20 minutos Profe Qué pena Es que quería saber Si al subir El trabajo El del castillo Teníamos que poner Ahí los nombres De los integrantes Con que me lo suba Uno de los integrantes Yo ya sé Quienes son El resto Fresca Ah, listo Gracias Les quedan 18 minutos Los hijos Trabajo Presión Profe ¿Puedes bajar Un poquito La página Porfa? Bebecito Pero si ustedes Tienen eso Es el taller Número 3 Mire Ahí está el documento Yo de hecho Voy a dejar De compartir La pantalla Busquen aquí En el módulo 1 En el módulo 1 Estoy aquí Desde el celular Ok, qué pena ¿Cómo? Hola, bendita Señora ¿Qué me dijiste? No te oí Pero en todo caso Mira, te cuento En el módulo 1 Van a abrir Taller número 3 Ese es el documento Que van a abrir Ustedes Y con base en eso Es que van a armar El otro Ese es el documentico Listo Ustedes mismos Lo tienen Yo voy a dejar De compartir La pantalla Les quedan 17 minutos Hijos En bombas David levantó la mano Cuéntame Profe, sí Una pregunta Lo que pasa es que Yo soy Yo soy prácticamente Casi nuevo Y pues yo supongo Que su merced No me pega Estima perdido Desde los grupos Y todo eso O sea que usted No tiene grupo No señor No tiene grupo O sea que usted Llegó tarde Y no se ha puesto Al día Zumbambico Vea pues Acaba de ser El afortunado ganador De un cupo En un grupo Listo Espere pues Ya le voy a mostrar Hijito Profe, bienvenido Vea Beatriz Para que reciban A ese mijito Al grupo Podrían hacer Un poquito de silencio Silencio Pues que nos estamos Roliendo por mil Que me regale el número Pero profe Lo que pasa es que Estamos roniendo por mil Y se Se vuelve esto Un arroz con mango Lista la vuelta Mire Yo le voy a copiar El enlace a esto Copia Hecho Pillechino El que no tiene grupo Que está perdido Desorientado Agobiado Desahuciado Aniquilado Véanlo aquí Métase aquí parcero Pegar Métase a ese enlace Y me va a dirigenciar La información que hay ahí Usted es integrante Del grupo número 11 Listo Y va a ponerse Información aquí De aquí para adelante Listo Pero en bombas Hijo Y Beatriz Ya sabes Apenas que este man Ponga la información ahí Ya tienes el teléfono Del mano Hijito En bombas Porque usted está Más perdido Que encontrado Hijo En bombas Listo Listo Ya estoy Haciéndolo Ya voy Profe Profe Miren enseguida No nos va a dar Tiempo Y nos distrae Listo Ustedes más bien El que vaya a meter La cucharada Que escriba Listo Por chalsito Por chalsito Porque así nos distraemos Mucho Eso listo Muy bien Vea Pero entonces Solamente un minuto Para mostrarle a esta gente Aquí abajito Van a encontrar Todos los enlaces Aquí abajito El castillo Era el taller 2 Perdón El taller 2 Y ya les voy a poner Enlace para el taller 3 Que es este Listo Nadie habla Pues de aquí para adelante Taller 3 No nos va a dar Gracias. 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 Cinco minutos. Gracias. 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 Alguien. Gracias. 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 Ni un solo grupo ha subido el trabajo, muchachos. Once y veinte minutos. Pues muchachos, lo único que les digo es que deben de terminarlo y subirlo, porque tenemos que seguir adelante mis hijos para poder evacuar todo esto vamos a tener que seguir adelante entonces suban eso ahí yo lo miro entonces ya más tardecito porque ya les voy a compartir para que ustedes pidan en la carpeta tenemos que subir ya eso o en el moodle subimos el word y la carpetica la dejamos lista no dejen la carpetica lista en el moodle solamente el archivo del word que contiene todas las evidencias listo pilas pues ahorita vamos a hacer el ejercicio 1 listo para que le demos trámite a esa vaina es el último trabajo que ustedes van a hacer de manera individual y es muy fácil aquí no hay respuesta mala muchachos listo simplemente hay un enunciado de una situación y les van a les están preguntando a ustedes su opinión de cómo manejarían la situación vale entonces vamos a pedirle a la virgen que esto cargue véalo ahí muy bien ya pues muchachos dice objetivo reconocer la importancia del trabajo en equipo y del aporte que podemos dar como individuos el enunciado es el siguiente la gerencia ha identificado la necesidad de contar con un sistema básico de seguimiento a las soluciones de los clientes ellos lo contactan para que realice esta aplicación pues consideran que se puede usar algunas librerías que ya han sido creadas para otras aplicaciones y por lo tanto este nuevo sistema se puede desarrollar fácilmente usted después de un análisis preliminar ha encontrado que la aplicación tiene mayor complejidad a la que pensaba la gerencia y que muchas de las librerías que existen no pueden ser usadas en este caso por lo tanto ha propuesto que se conforme un equipo de trabajo para desarrollar la aplicación aquí viene la belleza póngale cuidado la gerencia está de acuerdo y conformó un nuevo equipo en el que incluye a este pelagato vea Jorge como líder del equipo Jorge fue el líder de otro equipo que acaba de terminar un proyecto exitosamente usted siente que dado que propuso la idea deberían haberlo llamado para liderar el equipo en su lugar lo han convocado para que tenga los roles de diseñador y de calidad en el equipo preguntas vuelvo y digo no hay respuesta mala pero necesitamos escribir en un archivo de Word la respuesta a estas dos preguntitas de manera individual lo último que vamos a hacer de manera individual dice ¿qué le puede decir a la gerencia con respecto a esta asignación? ¿qué taller es ese? perdón ¿qué taller es ese? profe que no lo escuché bien es el ejercicio 1 ejercicio 1 listo entonces ¿qué le puede decir a la gerencia con respecto a esta asignación? usted va a decir ¿qué le va a decir y por qué? listo y segundo dice ¿qué pasos debería tomar si acepta la asignación dada? porque puede que usted diga no, yo no le jalo a eso yo me inventé esta vaina y entonces me van a poner a trabajarle a otro ¿túchez? sí señor un momentico disculpe voy a subir el documento hay tres espacios taller individual grupal y hay otro que es taller grupal disculpe la conformación del equipo ¿se monta dónde profe? ¿en taller 2? ¿qué dice taller 3 hijo? taller 3 ¿y el 2 entonces cuál era? el de la el castillito la conformación de equipo es el 3 ¿y el castillito que es el 2? el castillito es el 2 pero usted puede simplemente darle click a cualquiera de estos y ahí se va a dar cuenta ¿listo? vale, gracias listo chingo bueno entonces estamos haciendo el ejercicio 1 la conformación de equipo listo ya les voy a poner ahí el ejercicio 1 el enlace también para que suban el ejercicio 1 listo ese es individual muchachos van a responder esas preguntitas que son solamente 2 y para eso tienen 10 minutos 11 y 24 a las 11 y 35 11 minutos ejercicio 1 individual ejercicio 1 individual ahí ya quedó montado el espacio para que suban eso les quedan 11 minutos profe es el taller 4 ¿cierto? hijo mío es el ejercicio 1 ejercicio 1 y es para hacerlo individual este de aquí ejercicio 1 con formación de equipos listo chinito locales países Gracias. 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 hace когоxto Trabajos subidos, muchachos, hasta ahora. Vamos a ir de los que ya contestaron, que levante la manito. Quién me responde la primera pregunta? Qué le diría la gerencia, muchacho o muchacha? O cinco trabajitos que ya entregaron, muchachos? ¿Qué le diríamos a la gerencia? Gracias, Ricardo. Levanten la manito ahí. Listo. Patricia Blanco, cuéntame tú. Pues, Jorge, sería uno muy claro. Primero que todo, pues yo hasta escribiría señores de gerencia general de la empresa X, se ha tomado la decisión primero de escoger como líder del grupo al señor Jorge, en vista de su buen desempeño en proyecto anterior y como proponente de la idea. El nuevo proyecto se diferencia totalmente del anterior. Si transcurrido el proceso, no se da el trámite esperado, sugerimos cambio de líder. Lista la vuelta. Si tú decidieras participar ahí con el rol que te asignaron, ¿cómo trabajarías? Pues, Jorge, uno sabe que tiene muchas limitaciones a veces, entonces, pues, es el apoyo de todos. Yo creo que en estos momentos es el apoyo de todos porque porque si uno no tiene las capacidades, entonces el otro puede tenderle la mano al compañero. Yo creo. ¿Y tú estarías enojada por esa asignación o estarías...? No, no en ningún momento porque si se quiere sacar adelante un proyecto, se van a tener roles en los cuales uno no va a ser el líder y puede ser simplemente aportando ideas o mirando a ver en qué situaciones o circunstancias cambia. Cada vez un proyecto cambia, entonces se puede estar cambiando. No puede ser siempre el líder. Todos pueden llegar a ser líderes en un momento determinado. Listo. Sigue Ricardo, cuéntanos tu primera respuesta, hijo. Pues yo estoy de acuerdo con la creación del equipo porque es muy... Es imposible no dar un resultado, generar un proyecto como cambió el alcance. Y ahora es más grande, pues es imposible hacerlo solo. O sea, usted se le pide a trabajar en el proyecto. Sí. O sea, estoy de acuerdo con la creación del equipo y la identificación del líder. Yo participaría en el equipo. Y que le den el liderato a otro que ¿cómo lo hace sentir a usted? No, no hay problema. No, no hay problema por que otro tenga el liderato. Más bien, me preocupo es porque si mi rol, que en este caso hablan de calidad y diseño, si yo tengo las competencias para hacerlas, participo. Si no, pues preferiría decir que no. Se trata de competencias y no de roles. Muy bien, papá. ¿Sneider qué dice? Bien, listo. Yo coloqué que en la primera pregunta se le puede decir a la gerencia que pueden unir la experiencia que tiene tanto el nuevo líder como el desarrollador de la aplicación para poder garantizar que el producto, en este caso la aplicación, se desarrolle de mejor forma y pueda solventar las necesidades identificadas. Y si aceptara la asignación, como primer paso, pues se le informa al líder sobre los hallazgos de la aplicación para que gestione los tiempos de desarrollo y planee los entregables respectivos, mientras que se ejecutan los ajustes de desarrollo y se desarrollan las pruebas de calidad. O sea, que cero envidia, cero rabia. No, porque es que si uno identificó eso es porque está desarrollándolo, ¿sí? Y pues no identificar una mejora no significa tener que liderar un grupo, ¿sí? Asimilar una parte de eso y si puede aprender mucho del liderazgo de cómo lo gestione el otro que ya por lo menos ha demostrado que tiene experiencia liderando y complementando y entregando proyectos exitosos. Lista la vuelta. Gustavo Romero, cuéntanos. Profe, pues yo puse que que sí aceptaría o que acertó el gerente en la toma de esa decisión porque primero da una nota de confianza más que todo es que el que va a venir fue el líder de otro equipo y que tuvo éxito. Y le fue bien. Sí, y eso es una nota o sea, da mucha confianza porque los equipos sí o sí tienen que trabajar muy bien y entonces para mí eso fue lo más importante y ya en los pasos sería manifestar la información que yo he encontrado porque al principio decían que hay gran librería que supuestamente servían pero no todas. Exacto. Bueno, información así que va encontrando entonces yo le manifestaría al líder las herramientas que yo conseguí. Listo. Y así que para que el líder ya de por sí ya esté como con una basecita para no perder tiempo a la hora de realizar el proyecto. Excelente. Seguimos con aseguradora. Hay dos más manitos levantados y después les cuento un cuento. Aseguradora. Bueno, es Dina, profesor, pero no me voy a ir el nombre. Profe, yo en mi caso sí tengo la actitud del liderazgo y fue la que digamos que encontré el problema por lo que entendí del mensaje del texto dice que Jorge fue exitosamente en otro proyecto, o sea, no es el mismo proyecto. La mejora no va para el proyecto de él. Entonces yo creo que es una oportunidad también de escalar y de ser reconocido allí. Entonces el que tiene la visión sabe para dónde llevar el grupo. Si yo tengo las actitudes yo le propondría que Jorge, o sea, si como es la gerente es la dueña de su empresa y es la que quita y pone, pero que Jorge también tenga su visión y encuentre el problema porque la visión de él lo va a llevar a llevar al grupo a donde está la solución. Si yo, si Jorge no lo puede yo lo ayudo pero trataría de también ofrecer la oportunidad de que conozcan que tengo esa habilidad. Bueno, y si tú asumirías ¿cuándo verías el rol? Yo lo asumiría y si no, y si no, no puedo porque no tengo la habilidad entonces acataría las órdenes de Jorge y asumiría todo lo que él diga porque al fin y al cabo él es el que sabe por dónde va el barco. Muy bien. Lista la vuelta. El 18-289, ¿qué dice? Probe, mi nombre es Andrés Ballesteros. Buen día. ¿Qué tal, hermano? Bien, bien, profe. Probe, pues yo analicé pues toda la la pregunta desde el inicio y la gerencia me contacta pues según lo que yo entiendo la gerencia me contacta a mí porque él ya me tiene perfilado como o sea, ya me tiene perfilado como un diseñador de software, ¿cierto? Ok. Entonces, los diseñadores, o sea, desde el principio el gerente ya me tenía perfilado como diseñador y por eso me preguntó en vez de al líder del equipo directamente, ¿cierto? Sí. Entonces, un diseñador de software pues tiene sus responsabilidades hacer ese análisis que él hizo, entonces, pues desde el principio el gerente le tenía ya confianza para que él hiciera ese análisis de toda esta parte, ¿cierto? Entonces, pues una cosa es ser líder, otra cosa es ser diseñador pues de software, ¿cierto? Entonces, desde el principio pues él ya tenía como su perfil, entonces yo puse ahí que lo aceptaría, ¿cierto? Aceptaría sin ningún problema pues y sin ningún nada, o sea, aceptaría simplemente el cargo que me asignaron porque desde el principio pues ya lo tenía, ¿cierto? Y ahí ¿qué pasos debería tomar? Pues empezar a hacer la creación de código limpio, ¿cierto? Basado en las especificaciones, pruebas de despliegue, reparación de mejoras de software existentes y podemos, algunas de las librerías que teníamos, las podemos reutilizar, las responsabilidades que tengo, ¿cierto? Trabajar con los desarrolladores para diseñar algoritmos y flugogramas, ¿qué más? a mirar los integrantes, las integraciones con otros software, ¿cierto? Que ya existan con algunas librerías, cumplir con todo pues, digamos, las buenas prácticas de un diseñador de software. Listo, hermano, muy bien. FL Prieto. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Leonardo Prieto. Yo opino que, de todas maneras, en la primera pregunta, yo trataría de expresar, de todas maneras, mi opinión, ¿no? Que, de todas maneras, uno podría, en determinado momento, dirigir el trabajo. Pero, sin embargo, simplemente exponiéndolo, no como imponiéndolo ni como peleando, sino simplemente exponiéndolo de esa manera. Y si se llega a algún acuerdo, podría hacerlo uno. O si no, uno aceptaría, no tengo inconveniente también. Si la decisión es tomada en contra, o sea, como que a uno le justifican bien la razón por la cual están escogiendo a otra persona, pues, simplemente seguir trabajando de todas maneras en equipo. La idea es que esto sea un equipo y en estas empresas, tengo entendido, pues, uno puede tomar el liderazgo en unos y en otros a tomar otros roles. Entonces, la cuestión es aceptar el rol que se le tiene, de todas maneras, que se le asigna. Y, trabajar en equipo. Excelente, papá. Ángela. Pues, profe, ¿qué le puedo decir a la gerencia? Nada, a la gerencia no se le puede decir nada. No se le puede decir nada. que estoy de acuerdo en que Jorge sea líder, que ya somos dos los que tenemos el rol anticipadamente y a mí de pronto me iban a dar la oportunidad, pero, pues, nos podemos apoyar o, bueno, si yo ya tenía experiencia, pues, asumirlo, ser co-equipera con él, ayudarle en ciertos momentos y, pues, nada, respetándonos el nuevo rol asignado. Porque, pues, cuando las personas tenemos diferentes facetas, es un buen goodwill personal, ¿no? Entonces, cuando uno tiene diferentes aristas, no importa la arista en donde lo pongan, es hacer lo mejor de uno. Perfecto, muy bien. Entonces, eso creo, multipulpo. Lista la vuelta. Listo, Angie, gracias. ¿Y el último? ¿Qué pasos debería seguir? No, pues, lo primero, el aporte que pueda dar como individuo principalmente y en mi rol de diseñador, pues, aplicar otras de las fortalezas que tengo gracias a Minción TIC y la calidad del equipo, pues, asegurarme que el proyecto saldrá en perfectas condiciones. Muy bien, Angie. Gracias. Listo, profesor. Listo, Jorge, cuenta tú. Bueno, pues, de hecho, el enunciado dice, usted siente que, dado que propuso la idea, deberían haberlo llamado para liderar al equipo. Eso significa que esa persona sí tiene la capacidad para liderar. Entonces, yo le diría, o lo que yo escribí, es que simplemente que dado que yo ya reconocí el problema y que tengo los detalles del problema, pues, podría empezar inmediatamente en la ejecución de la solución. En cambio, a Jorge le tocaría enterarse de los detalles de la situación. Sin embargo, estaría de acuerdo en el rol que me pusieran. Que, pues, les diría que reconozco que en el proceso anterior tuvo éxito, pero, pues, que yo puedo empezar inmediatamente. ¿Y qué paso seguiría? Pues, que si tengo las competencias para lo que me pusieron, que supongo que ellos las conocen, pues, simplemente apoyaría con mi comunidad en el proyecto, ¿sí? Porque no es cuestión de protagonismo, sino del logro de los objetivos. Listo. Bueno, muchachos, yo les voy a decir mi opinión personal, porque, pues, aquí no había respuesta buena o mala, pero, yo como manejaría la cosa, mire, uno tiene que ponerse a veces en los zapatos del otro, ¿cierto? Cuando un empresario va a empezar un desarrollo, ¿sí? Utilizando un equipo, pues, ahí interviene un factor muy importante que es que eso vale un montón de plata, ¿cierto? Entonces, digamos, el dueño de la empresa dice, listo, vamos a contratar cinco o seis personas y vamos a hacer un desarrollo que dura dos, tres meses y eso le puede valer treinta, cuarenta palos al hombre. ¿Qué pasa desde la mente del empresario? Pues, pucha, venga, este mansito Jorge lideró un proyecto y lo sacó adelante, yo voy más a la fija, mi platica va a estar un poquito más segura, ¿cierto? Sin garantías, obviamente, pero de pronto tengo mayor probabilidad de salir exitoso si, digamos, sigo bajo la misma línea de una persona que ya tuvo la experiencia y sacó adelante un proyecto. Entonces, cuando eso les pase, muchachos, digamos que uno no debe sentirse mal por el hecho de que otra persona esté liderando el equipo, ¿cierto? Hay situaciones que de pronto uno no comprende, pero a nivel empresarial pues funciona así, ¿cierto? Y la plata es un factor muy importante. más bien lo que yo haría sería, venga hermano, yo ya hice una parte importante, tuve unos hallazgos, se los quiero compartir y me vuelvo más bien como cercano a la persona y aporto, digamos, no solamente compartiendo la experiencia que tuve al hacer los hallazgos, sino también que si a mí me asignan el rol, digamos, en el tema de calidad, yo digo, bueno, listo, inicialmente esto fue lo que yo propuse y como estoy en el rol de calidad, vamos a tratar de que esto salga perfecto, hijo de madre, listo, porque en últimas yo también me voy a ver súper bien si el proyecto desde el rol que estoy asumiendo va a salir, digamos, perfecto, exitoso. Entonces, eso también va enviando un mensaje, mire, si uno se vuelve parte de un equipo aportando, en últimas toda esa información va llegando arriba, obvio, hay unos jefes que son canallas pues tiranos y malvados y perversos y se quieren llevar todos los créditos y todo eso y ahí uno también tiene que ser muy realista, si yo no voy a poder seguir escalando de la forma en que quisiera porque hay una persona que no me deja o lo que sea, pues o tomo decisiones, me voy de aquí para otra empresa o lo que sea, pero si decido quedarme tiene que ser para meter la ficha, muchachos, no para hacer la pedra en el zapato y que en últimas lo que hagan sea echarme del puesto, ¿cierto? Sino aportar con todo mi conocimiento y entender, obviamente tratando de dar lo mejor de mí para que vayan viendo en mí fortalezas y eventualmente me permita también tener la oportunidad de liderar el equipo, así lo vería yo, listo, pero vuelvo y digo, son como opiniones personales pues de cada quien manejaría la cosa que creo que la mayoría estábamos de acuerdo en que habría que seguir para adelante, pues todo, nadie dijo no, yo me salgo de aquí y aportando sin poner sacadillas y sin rabia, pues qué se va a hacer, ¿cierto? Obviamente a uno sí le da como el sin sabor ahí de que venga, yo por qué no soy el que voy a liderar esto, pero vuelvo y digo, hay muchas cositas que están en juego ahí, entonces muchas veces uno no encuentra o no entiende el panorama concreto, pero a nivel empresarial así funciona, muchachos, a no ser que uno sea pues el dueño de la empresa y haga lo que quiera, ¿cierto? Pero cuando uno depende de decisiones que vienen de más arriba, a veces le toca asumir los roles y funciones que le asignen en un momento determinado, eso es pues como lo que yo haría. Bueno, hijitos, siguiendo adelante entonces, pelados, y ya de aquí para adelante otra vez todo es trabajo en equipo, les cuento un cuento, bueno, los que no han subido pues las respuestas por favor lo hacen porque yo necesito las evidencias, muchachos, entonces para que no nos queden faltando cositas por ahí, pero entonces, mire, hijos, en este momento nos quedan pendientes tanto el taller número 4 como el ejercicio número 2, el más sencillo y rápido de hacer es el ejercicio número 2 que podemos empezar a trabajar ya mismo, pero a ustedes les va a quedar como tarea a nivel grupal para la próxima clase tener hecho el taller número 4, listo, y el ejercicio número 2 ¿en qué consiste? Bueno, y voy a poner aquí para que nos acordemos de una vez terminar el taller 4, taller 4, ese es el compromiso, listo, pero en este momento podemos hacer el otro que sí es cortico, que es el ejercicio número 2, por allá en el en el enunciado del problema nos envían por allá para una herramientica que hay disponible acerca de lo que son mapas mentales y cómo funcionan y todo eso, pues madre, esto no va a querer, hombre, a veces molesta tanto esta plataforma, háganlo ahí, listo, es muy sencillo muchachos, algo que ya sabemos, mire, en los grupos conformados de 5 personas utilizando una herramienta colaborativa, elaborar un mapa mental donde presenten los principales conceptos de métodos ágiles y sus relaciones con ciclos de vida y equipos de desarrollo de software, eso es lo que tenemos que hacer, mapita mental, listo, y aquí dice en el siguiente enlace se encuentra una referencia donde explican lo que es un mapa mental, acuérdense que este ciclo es de mucha investigación, consultar por allá mucho en internet, todo ese cuento, entonces aquí en este enlace nos explican lo que es un mapa mental, cómo se puede elaborar, listo, en una herramienta colaborativa, no tienen que hacerlo en esta, pueden hacerlo en Paint, en lo que quieran, listo, pero la idea es que hagamos un mapa mental, listo, en los grupitos y yo ya les voy a poner el enlace para que me lo suban, este lo vamos a hacer ya, el ejercicio 2 y el taller 4 queda de tarea muchachos, manos a la obra en bombas. Profe, una pregunta, ¿el taller 4 es grupal o es individual? Todo de aquí para arriba es grupal y me suben una por grupo, listo, vale, listo, listo hermano, vale, pues, ya voy a poner el enlacecito ahí para que monten el ejercicio 2, ejercicio 2 grupal, ya saben pues que les queda de tarea, taller 4 muchachos para la próxima clase, listo, listo, y y y y y y